Endesa ha comunicado que mañana se van a llevar a cabo nuevas interrupciones del suministro eléctrico. En horario comprendido entre las 3 y media y las 7 y media de la tarde, quedarán sin servicio los abonados de las calles Capitán Ontañón y Sierra de Luna. La empresa indica que estos cortes se llevan a cabo debido a trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución. Endesa pone a disposición del interesado el teléfono gratuito 900 850 840 y la web endesadistribucion.es.